Éxodo 3, 13, 14 y 15 dice así Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren cual es su nombre que les responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy, Dios me envió a vosotros además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos que Dios bendiga su palabra le voy a pedir a las hermanas que nos dirigen en la alabanza de esta mañana que pasen al frente y el tiempo con las hermanas gracias a todos los siglos y el tiempo con las hermanas que nos dirigen en la alabanza de esta mañana que nos dirigen en la alabanza de la Tierra